El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alaucí, rigiéndose a las políticas establecidas en el nuevo modelo de gestión y administración municipal, viene trabajando en aspectos fundamentales para el desarrollo del pueblo alauceño. La vialidad, sin lugar a duda, es un eje primordial en los que se está prestando particular atención. Es por este motivo que se está interviniendo y realizando mantenimientos en los caminos vecinales de Tixán, San Vicente de Silberes y sectores aledaños. El equipo caminero se encuentra realizando la limpieza, desbroce y desmonte de la vía, tendida, hidratada y compactada de la superficie. Además, la conformación y retiro de escombros de las cunetas que posee el proyecto. La maquinaria municipal está realizando trabajos de intervención en una obra emblemática que ha estado desolada y obstruida por algunos años. Aquí se está interviniendo, reaperturando el tramo comprendido entre la carretera Panamericana Sur E35 y la entrada del sector de Pueblo Viejo y la cual conduce a la ciudad por la carretera conocida como el antiguo camino para la UCI. Esta vía, sin lugar a dudas, reducirá notoriamente el tiempo del trayecto que emprenden los conductores. Con la habilitación de este tramo, se espera reducir el índice de accidentes en el sector de Aiput. El Alausí Grandi Solidario visibiliza las obras que, sin lugar a dudas, nos convertirá en el destino del mundo.